La Concejalía de Juventud ha presentado el programa Primavera Joven en Depor Juventud, con actividades para las tardes de los viernes de los próximos meses. Este viernes se habrá un torneo de futbolín virtual, el 5 de mayo un concurso de pintura de cómic y la presentación del Rincón de la Lectura, y el viernes 12 una carrera de Escaléctric. Un espacio de encuentro juvenil que siempre dotamos de recursos y de actividades para que los jóvenes que asisten no solo puedan disfrutar de esa convivencia con los amigos y con las amigas que quedan, sino que también puedan participar en actividades educativas. Así que en esta Primavera Joven traemos mucho contenido para estas instalaciones. El viernes 19 de mayo habrá taller de bachata, el día 28 una sesión de baile y en junio está prevista una fiesta coreana K-pop. Las actividades también saldrán a las plazas el sábado 13 de mayo, con un juego Tragabolas en Edoras de Roan y el sábado 20 en El Rodeo. Las inscripciones se pueden hacer en el número de WhatsApp 672-2934-85. Para dar ese ocio alternativo, ese momento de convivencia entre la juventud de Coim, para que aprendan, porque este juego del Tragabolas es un juego en el que se juega en equipo y pues eso es lo que queremos, fomentar los valores de nuestro municipio, fomentar la convivencia entre la juventud y esperamos que en este proyecto de Primavera Joven que desarrollamos con mucho cariño, pues participe como siempre la juventud de Coim. También una subida a la ermita, que no la hemos reflejado.